Vamos a crear un video porque el MN me puede quedar así. Vamos a pedir todo el mundo a pedir justicia para que este video se haga viral en todas las redes sociales, por favor. Le agradezco a todo el mundo que me apoyen, que me apoyen, bueno. Y que los culpables son la clínica, la estancia y Sanitas. Y que se haga justicia, que eso no se va a quedar así, por favor, y compartimos, ¿vale? Mira, yo me quería llevar a mi bebé con una cojita con mi mujer para la casa. Y mira cómo me los veo que llevar. Un ataúd. Mira cómo me los veo que llevar ahora en un hueco. Es difícil esta situación. Pero eso hace que con mi mujer voy a ir adelante porque ya la querré. Uno, dos, tres. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!